Bienvenidos al sorteo 4079, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy jueves 25 de noviembre nos acompañan los delegaros del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baluteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Y ahora, atentos al ganador. Número 4470, verifiquemos juntos, 4470, 4470, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Felicidades a todos, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.